El sotorio El verano, ya se fue Mi amor de verano, mi vida el amor El amor de su gente, ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser y mirar Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor El amor de su gente, ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser y mirar Mi amor de verano, mi primer amor 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 Mi amor de verano, mi primer amor